Aquí estamos en Las Palmas, pasándole a la capilla de la iglesia, miren lo que es, imparable, imparable, pasó la calle, no lo pudimos parar con nada, de nada están trabajando en la tabla regional, impresionante, miren, miren lo que es, el humo no se puede respirar, no se puede abrir los ojos, miren, impresionante, impresionante, miren, llama, no se de cuanto, cuantos metros de altura, de donde se llama,